y lo hicieron presentaron la reforma para el sistema judicial y penal colombiano ministros una dice una falacia dice que el sistema punitivo ha fracasado mentira al sistema punitivo no se le invierte recursos no se le amplían los grupos carcelarios de 1998 a nivel de la nación solo Bogotá hizo 1.500 cupitos en más de 20 años de inacción y de desidia estatal no se aumenta el volumen de jueces no se mejora el presupuesto para la investigación técnica judicial en cambio hemos creado un sistema penal oral acusatorio plagado de garantías para los bandidos y ahora nos dice el ministro con orgullo que va a seguir soltando delincuentes de alta peligrosidad de las cárceles para que se vayan y se instalen en su casa cada colombiano tiene derecho a que lo azote un delincuente común perverso reincidente lo que necesita es que se aplique la ley que la justicia funcione y que se expanda la inversión social en cárceles jueces fiscales y agentes de investigación y policías esa es la garantía que quiere ministro nuestro país un país azotado por la peor de las delincuencias con las cuales si usted no quiere negociar los quiere andar soltando la calle para que sigan robando y rateriando efectiva el estado otro comentario sobre esta irrisoria recible reforma penal que plantea la administración petro y del ministro osuna nos dice que no que es mejor saltar de día a los condenados y presos del sistema carcelario colombiano porque no queremos construir cárceles y tener más fiscales y ayudarle a los jueces a tener más respaldo ni investigadores que la política punitiva ha fracasado nos dicen falso nunca la hemos verdaderamente intentado con compromiso aquí no hay prácticamente nadie tras las rejas en esta enorme impunidad nos dice el ministro osuna pues soltemos soltemos a la gente a la calle y va a haber tantos delincuentes y rateros en las calles que creo que la próxima propuesta del gobierno de gustavo petro será ponerle pico y placa a los rateros para que nos atraquen y nuestras casas nos violen y nos asesinen en transporte masivo por turnos para que no haya congestión de rateros atracando al pueblo colombiano será que vamos para allá esa es la respuesta de los malos gobernantes que no enfrentan los verdaderos problemas a la criminalidad hay que enfrentar la con acción de silla de la policía de los jueces fiscales y claro con más cupos carcelarios y más sistemas punitivos que permitan la tranquilidad de los ciudadanos que trabajan por construir su futuro